Música Los acuerdos que se han venido realizando en el sector automotriz de nuestro país sobre todo en el sector automotriz privado y el gobierno en el cual bueno se ha salido con una política bastante amplia de una serie de informaciones a la colectividad sobre la reactivación de este frente importante de laboral y de producción en el país donde bueno desgraciadamente no se han tomado en cuenta las opiniones de los trabajadores para realmente reactivar este frente y nos preocupa que y les preocupa pues también a los trabajadores de acuerdo a algunos intercambios que hemos venido teniendo con ellos de que se pone en peligro, en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores en el sector automotriz esto pueden ser acuerdos que a lo mejor se ven desde una sola óptica se ven nada más desde el punto de vista de la producción y las ganancias del sector automotriz y puede perjudicar realmente la situación laboral de los trabajadores de las plantas para el partido comunista por supuesto como todos sabemos es preocupante la actitud que pueda tenerse en cuanto al desarrollo de las actividades laborales pues del sector de los trabajadores y trabajadoras de este importante sector económico del país por lo tanto pues expresamos nuestra solidaridad esperamos realmente que esto no suceda y que forme parte realmente de una reactivación como lo ha venido llamando el gobierno una reactivación económica pero también una reactivación que fortalezca al sector de los trabajadores y las trabajadoras la actividad de los trabajadores y los trabajadores del sector Says